Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Estamos aquí muy contentos en nuestro programa Nueva Mujer aquí en Planeta 2013. Les saluda su amiga Elizabeth Montaño. Y bueno, pues estos días que son de cambios, después del equinoccio, vinieron muchas cosas, muchas transformaciones y estamos cada día encontrándonos con nuevas opciones para poder ir mejorando cada vez más nuestra vida, vivir más en armonía, encontrarnos realmente con quienes somos y con lo que verdaderamente estamos haciendo en este planeta. Y de eso se trata ahora también, bueno, seguimos con estos temas maravillosos, ahora con la presencia de una invitada fantástica que se llama Vanessa de la O. Y ella nos va a hablar el día de hoy de nada más y nada menos que la energía femenina en la nueva era. Estamos hablando de estos cambios y bueno, vamos a ver cómo la energía femenina se puede adaptar o encontrar en esta nueva etapa, en la nueva era. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días. Bien, Elizabeth, gracias. Buenos días. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Y bueno, pues quisiéramos que nos platicaras un poquito de qué se trata esto que tú estás trabajando en términos de la energía femenina. Gracias. Digamos que es un aspecto de mi trabajo. Yo soy internacionalista, pero también como persona muy sensible he estado involucrada en gran parte de mi vida en todos los temas espirituales y de desarrollo personal y de la conciencia. Entonces, como una persona muy intuitiva y conectada con los cambios cósmicos y mundiales, pues en primer lugar podemos afirmar que hay un cambio de energía, un cambio de era, generalmente aceptado en torno al 2012, el 21 de diciembre, fin de la cuenta larga del calendario maya. Y un punto importante central en cuanto a este cambio de energía, este cambio de era tiene que ver con un reequilibrio de las fuerzas de lo que es lo masculino y lo femenino en todo el mundo y incluyendo la humanidad, que la humanidad es realmente quien enmarca, quien guía y dirige la conciencia y la realidad en este plano. Muy bien. Así. ¿Y de qué manera es que tú lo estás manejando? Digo, dentro de estos cambios que tú nos estás mencionando en esta nueva era, han habido muchísimas cuestiones, nos han planteado muchas personas que incluso aquí en este programa de Planeta 2013, nuestro programa Nueva Mujer, hemos hablado de muchísimas formas de adaptarnos a estos cambios, a esta nueva era, porque también han habido muchos descontroles en la manera en como manejamos nuestra energía femenina, masculina y en general en el planeta. ¿Cómo lo estás planteando tú? Sí, obviamente hay descontroles. En primer lugar, aclarar que todas las personas, se puede decir que todas las personas tenemos pues de las dos, energía masculina y femenina, el famoso yin y yang, o sea, en todo hay, en este mundo, digamos, de la dualidad, pues, se comparte, hay polaridad, pues, luz, oscuridad, masculino, femenino, día, noche, etc. Pero había un desequilibrio muy notable en el sentido de que lo masculino oprimía a lo femenino. Sí. Este, ya por milenios. Entonces, ya hay pues todos los desequilibrios que hayamos en la tierra, este, la madre tierra no está bien cuidada y las madres igual, las mujeres igual, las niñas, jóvenes, este, mujeres de la tercera edad, etc. O sea, todo lo femenino, incluso, este, hombres que se consideran o que se percibe de femeninos, etc. O sea, todo lo frágil, todo lo vulnerable, los niños, etc. han sido ya por, por mucho tiempo, este, discriminados o bajaron los residuos en su integridad y en su valor. Entonces, en esta era de cambios, que digamos, este, también podemos retomar las fechas como el año 87, el año de la gran convergencia armónica, en fin, en todos estos años, en este medio siglo último, para redondear cifras, es como que una resistencia al cambio. Sí. En todo, incluyendo esta polaridad masculina, esta polaridad de la vieja jaguardia, así decirlo, a nivel mundial, de lo micro a lo macro, desde nuestras familias, de nuestros patriarcas, en nuestras familias y en nuestras casas, hasta los grandes patriarcas a nivel internacional, las grandes estructuras, podemos hablar de organismos como el Vaticano, los grandes países, este, estados, este, incluso, las regiones, ¿no?, desde Irán, Israel, o las grandes potencias de Estados Unidos, en fin, China, y nuestro propio país México, en fin, los patriarcas que tenemos, de lo micro a lo macro, hasta las grandes estructuras de gobierno, nosotros resisten este cambio, o sea, porque estaban acostumbrados a que el autoritarismo, a que, este, lo masculino, la fuerza, la jerarquía, el patriarcado, gobernar y dictar a lo que el resto de la sociedad, el resto de las energías, tenía que hacer, o sea, cómo se tenía que conformar todo. Y que mucho de eso todavía no ha cambiado, en realidad, porque, bueno, finalmente, hemos avanzado en algunos aspectos, pero yo consideraría que todavía hay mucho que hacer, y ahí es donde encontramos estos desequilibrios, que de pronto no sabemos muy bien cómo manejar, es decir, estamos ya muy habituados culturalmente, educativamente, a esta manera de pensar, incluso, donde se da preeminencia a la parte masculina, o a los hombres, o a todo lo que implica este lado, y de repente toda la parte sensible, o la parte femenina, se va quedando un poco de lado, o bastante, dependiendo de qué estemos hablando, de dónde estemos hablando, y entonces, justamente, ha sido muy complicado cómo equilibrarlo, primeramente, en nosotros mismos como individuos, y después, a nivel global, porque, bueno, si no empezamos por nosotros, es muy difícil empezar por el mundo, por los demás, por las demás instituciones, en fin, entonces, ¿cómo estamos encontrando algunas alternativas o estrategias, qué es lo que tú estás planteando, en esta manera de equilibrarnos, para lograr aceptar que somos esas dos partes, y que el mundo, el universo, está conformado por ambas, por femenino, masculino, yin, yang, como le decías tú, hace un momento. Sí, es un proceso, todo lo que estamos viviendo es un proceso de cambio, muy, muy profundo, está dejando huellas genéticas, está dejando huellas en todo nuestro organismo, a nivel celular, en nuestras estructuras subatómicas, entonces… Entonces, tal vez, ahí es donde, perdóname, donde estaría la clave, en esto que dices tú, que tendríamos que asumir que es un proceso que va a ir encontrando su camino poco a poco, donde cada quien, tal vez, también irá encontrando su camino poco a poco, para lograr este equilibrio, y no perdernos, tal vez, en la premura, en la búsqueda de, tiene que ser ya que encontremos esto, que logremos aceptar lo femenino, por ejemplo, porque también ha habido mucho que las mujeres, muchas mujeres, se han enojado por la situación, y entonces, de pronto, parece que nos vamos al otro extremo, y decimos, todo lo femenino es lo bonito, lo positivo, y lo masculino, pareciera que ya no tuviera tanta validez, y entonces, a lo mejor, aquí, tendríamos que asumir justamente esto que dices, que es un proceso que tenemos que ir encontrando, cómo se va acomodando, y cómo lo vamos acomodando nosotros, de manera personal, por ahí sería este camino que tú estás planteando. Exacto, lo que propongo es, este, nos pongamos en el lugar de los hombres, o sea, ellos ahorita están resintiendo eso, están resintiendo a nivel mundial, de lo micro a lo macro, este, de nuestras familias, a toda la sociedad, están resintiendo estos, este, patriarcados, este nuevo equilibrio de fuerzas cósmicas, o sea, de lo masculino y femenino, de lo que es sagrado masculino y lo que es sagrado femenino, o sea, es el retorno de lo sagrado. Entonces, en la medida en que, obviamente, cada quien tenga un desarrollo de su conciencia, individual, familiar, social, colectiva, hasta la civilización humana como en todo, este, en esa medida, se van a incorporar los cambios, o sea, es la medida del progreso, la velocidad del cambio. Entonces, a nosotras, como la fuerza femenina, digamos, tenemos que tener esa empatía y ese amor, o sea, estar en ese punto cero de no juicio, no apego, sino simplemente dejar fluir la energía sagrada. En una posición de amor, perdón y aceptación incondicional. Y iniciación. Y iniciación. hay que todos hemos tenido cientos a veces como ricos, pobres, blancos, negros de diferentes culturas, etc. Y ahí está el equilibrio, ¿no? Hemos pasado por diferentes formas, diferentes situaciones y eso tal vez nos permita saber, asumir que todos estamos en el mismo y va a tocar de un lado, pero otro día nos va a tocar del otro y así es como podremos ir encontrando vivir esa experiencia en todos los lugares. Sí, sí, continúa, por favor. Gracias. Entonces el hecho es lo que ahora nos quejamos y difundimos por los medios con fuerza y el feminismo y todo lo que nos han maltratado los hombres llenando y tal. El asunto es que si lo vemos de ese punto de vista en otras vidas hemos hecho lo mismo o sea cuando nos tocó ser hombres nosotros matábamos y ahora es el rey de nosotros como mujeres a matarlos o sea es una rueda del carro que nunca entonces es el momento que sí la pared no es que para el mundo que quiero bajar porque todo es una cura no es así vas a respetar profundamente como la meditación y así ¿qué le está pasando? ok es un ciclo si yo leo en el podiente eso nos ponemos a reflexionar el mundo está en un estado de crisis de de tal tenemos muchos problemas cambios de muerte entonces lo que nos ponemos de desequilibrio en el mundo que vemos como realidad en el plano que es zoológico como es como es dentro de salud nosotros vivimos en un estado de desequilibrio de eso es lo que vamos a manifestar en una realidad individual positiva entonces en la medida en que tenemos esa presencia plena en cada momento y asumimos responsabilidad cada quien por lo que hacemos con nuestros pensamientos sentimientos emociones necesidades deseos palabras todas las actividades intenciones el conjunto que constituye el 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 manifestar el estado de conciencia en el que estamos va a cambiar el mundo en la medida que cambia cambia este el mundo y esto está demostrado por la física cuántica entonces la idea sería simplemente reflexionar en eso aprender la lección que no es ni que lo masculino era aplastando a lo femenino ni tampoco la otra extrapolidad que lo femenino era aplastando a lo masculino ahora entonces una armonía un equilibrio un renacer espiritual porque es verdaderamente urgente y la tierra ya no puede esperar más o sea la universidad ya no puede esperar más está esperando a que todos despertemos ya obviamente todas las mujeres todas las personas que están en este programa este canal este portal de luz que son ustedes están conscientes están despiertos es como entonces vamos a expandir esto porque una porción relativamente pequeña de la población siempre ha sido la gente más despierta y más liderada y manifestada los cambios entonces si podemos hacer los cambios empezando desde nuestras vidas y desde nuestras siendo más entonces estás planteando tú cómo es hacernos responsables ir en la conciencia trabajar a partir de nosotros como individuos para volverlo global estos elementos son mucho más claros para nosotros poder entonces ir o buscar todavía las tendencias para lograr en este día a día en esta distancia en este despertar que nos permita llegar a otra cosa es fantástico todo esto y creo que hay muchísimo que hablar al respecto pero vamos a un momento con usted por favor y continuar en un momento más hablando de esto que nos da para muchísimo para poder encontrar sobre todo esas respuestas que estamos buscando de manera individual y de manera universal gracias van a ser un momento con gracias de manera Gracias por ver el video.